Quiero contarte ahora sobre el edificio Sorrento Espacio y Confort. Está ya en su etapa final. Se realizó un concurso de arte y diseño para intervenir distintos espacios del edificio y ganó el arquitecto Leandro Esbarra con su obra Recorridos por mi ciudad. Estuvimos con él y charlamos sobre cómo plasmó su idea en su trabajo y qué lugares se van a intervenir de este edificio prácticamente ya terminándose de alquiler temporario. Vamos a ver la nota. Hola, mi nombre es Leandro Esbarra. Soy arquitecto y docente de la Universidad Nacional de La Plata y trabajo con arquitectos asociados. Y de hace un tiempo que me dedico a desarrollar proyectos que tienen que ver con la fusión entre el arte y la arquitectura. Si bien estas son dos disciplinas absolutamente distintas, encontré en ellas un punto de fusión que tiene que ver fundamentalmente con el proceso creativo inicial despojado de cualquier condicionamiento que nos permita abordar ideas superadoras. En esta oportunidad les vengo a contar el proyecto seleccionado para el concurso de arte y diseño para el edificio Sorrento de la ciudad de La Plata que proponía una vinculación entre el arte y la arquitectura. Nuestra propuesta nace como una búsqueda desde el urbano, una perspectiva urbana relacionada con el arte. Ya no un arte pensado hacia adentro, sino un arte que se visibilice desde el espacio público. En este sentido, nuestra propuesta intenta funcionar lo público y lo privado y darle tanto a los usuarios de Sorrento como a la comunidad una interrelación entre la obra de arte y el espacio donde se inserta. Este proyecto entre escultura e instalación propone sumergirnos a una mirada simbólica de los flujos y movimientos de la ciudad de La Plata. Para esta propuesta decidimos tomar como referencia o como punto de partida lo que nos identifica como habitantes de esta ciudad que tiene que ver fundamentalmente con dos rasgos principales uno, su traza, su geometría y determinados elementos que hacen a la construcción de nuestra ciudad y por otro lado, un aspecto un poco más sensible que tiene que ver con el habitar nuestra ciudad que está en constante transformación y movimiento. Para ello tomamos como referencia la expresión de los flujos de movimientos tanto peatonales, vehiculares, bicisendas, runners y cualquier tipo de actividad que sugiera el movimiento de los ciudadanos. Presentamos dos propuestas con un mismo concepto de identidad lingüística una es una propuesta dinámica y otra una propuesta estática la dinámica propone una continuidad a través de una pequeña línea delgada que recorre todo el edificio y que va asomando, va escondiéndose y va apareciendo en los diferentes espacios públicos del edificio Sorrento y otra propuesta ligada a las mismas lógicas estéticas del modelo anterior que tiene que ver con una propuesta un poco más estática y propone recuperar el espacio de los palieres como un espacio de experiencia del arte a través del intercambio entre los usuarios del Sorrento y la obra que puedan manifestar y expresar esa continuidad a través de los diferentes niveles hasta la terraza. Cuando hablaba del proceso creativo inicial despojado de cualquier condicionamiento me refería a evitar la figura del artista como autor o como creador para dar lugar a un espacio de colectivo un espacio interdisciplinario para fortalecer el concepto de las ideas. Quiero agradecer a toda la comisión organizadora del concurso y fundamentalmente al jurado por haber elegido nuestra propuesta y por habernos dado unas gratas devoluciones y esperamos que prontamente podamos disfrutar de la propuesta para el edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!